Echa pa' acá styl right Venga búscalo Lo que te tranje este envuelto en papel de regalo Echa pa' acá Casta de tapalo Lo que te tranje este envuelto en papel de regalo verla lo que lo abra. Que tu papel de regalo. Venga y destapalo. Que tu papel de regalo. Venga y destapalo. Venga y destapalo. Te trajo regalito. Grande y muy bonito. Ábrelo y dale un besito, este es tu favorito. De todos los regalitos. Tócalo y busque el truquito. Me voy a regalar pa' que tú me regales. Cuando abra la caja, ojalá nos reparen. Son chapas tan buenas pa' tocar timbales Abra sus regalitos, esta noche le sale Echa pa'ca Echa pa'ca Venga, busca'lo Papel de regalo, lo que te traje te envuelto en paper de regalo. Echa pa'ca,chain chaval, chapalo, pe Tips. Lo que te traje te envuelto en papel de regalo. Ven pa'que lo abras. Paca, 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 p Tienes donde echalo, pa' que tú no digas que soy malo. Yo te doy tu regalito, pero eso tú tienes que callalo. Pa' este regalo, oye, qué bacano. Yo soy Lirocha, yo no soy ningún fulano. Yo te lo regalo, pero no salga a hablarlo. Que tú eres un avión, yo soy un super tucano. Yo te lo daré. Si lo he gastado, mami, no te vuelvas loca. Yo te lo daré. Por ese regalo dame un beso en la boca. Yo te lo daré. Tu cumpleaños, pero hoy te toca. Yo te lo daré. Yo soy Lirocha, el sofoque es que te sofoca. Echa pa'ca. Echa pa'ca. Venga, búscalo. Lo que te traje es te envuelto en papel de regalo. Echa pa'ca. Echa p'ca. Echa de chapalo. Lo que te traje es te envuelto en papel de regalo. Papel de regalo. Ven para que los abras. Que va papel de regalo. Pecha pa'ca PA'ca'ita. Pega de tapalo Pega de tapalo Que papel de regalo Pega de tapalo Pega de tapalo Pega de tapalo Chael Chael It's my B Little guy so funky Little guy so funky El sindicato Pega de tapalo Pega de tapalo Pega de tapalo